Desde el año 2017 que el Liceo Poeta Vicente Udobro de Cartagena desarrolla el Plan Dual, que tiene alumnos de tercer y cuarto año medio, una semana en clases y una semana en su lugar de práctica. Es por esto que el Consejo Asesor Empresarial que lo componen más de 50 empresas de la zona participó de una charla para exigir un mayor compromiso de los alumnos de este establecimiento técnico profesional. Encuentro donde el presidente del Consejo Gerente de Asuntos Públicos de la empresa portuaria San Antonio, Carlos Mondaca, exigió cumplir con aspectos básicos para desarrollar un periodo de práctica sin contratiempos, siendo hasta la posibilidad laboral para el futuro de estos estudiantes. Nuestro objetivo es que los jóvenes vayan a la práctica y que sea la posibilidad también de quedarse trabajando. Sabemos qué pasa, queremos que siga ocurriendo y que aumente, por supuesto. Así que estamos muy conformes con la reunión, tuvimos la intervención de cada una de las profesoras líderes de las áreas y pensamos que este es el tipo de iniciativas donde el puerto tiene que vincularse con el entorno. Aquí tenemos más de 500 alumnos en Cartagena. Intervención que se ha desarrollado hace seis años en esta casa de estudios, que ha dado resultados, pero que requiere de un mayor compromiso de los alumnos y de sus padres para aprovechar las prácticas que se gestionan por medio de este consejo. Un tema que señaló el director de este emblemático liceo de Cartagena, Juan Rodríguez. Este encuentro fue programado por el Consejo Asesor Empresarial y pretende entregarle un poco la retroalimentación que nos han hecho las empresas, conversar un poco sobre el tema de lo que están haciendo nuestros estudiantes a nivel de las diferentes empresas que están asociadas a nuestro CAE y el aprendizaje que ellos están teniendo en esta modalidad nueva para nosotros que es la modalidad dual, una semana en el colegio y una semana en la empresa. Fiscalía, servicios de impuestos internos, restaurantes, empresas portuarias y diversas empresas de la zona son las que componen esta gama de oportunidades para los alumnos de este establecimiento. Los que deberán enfocarse en su práctica con energía, entusiasmo y seriedad, además de ganas de aprender nuevos conocimientos, en este periodo que de tener un buen desempeño se podría extender, como ya ha pasado con algunos alumnos de esta casa de estudios. Hacemos el llamado a que los padres estén involucrados en el proceso formativo de los hijos, los profesores efectivamente entregan ciertas herramientas, pero hay un tema de actitud que es muy importante, que lo es cada vez más. En las empresas, en los distintos centros de formación, de práctica, lo que siempre escasea es el tiempo. Por lo tanto, los tutores, los tutores guías que son denominados en cada empresa, quieren sentir que invierten tiempo en un alumno que pueda no necesariamente conocer de memoria todo el oficio que se hace en ese lugar en específico, lo que no quieren sentir es que pierden el tiempo. Y este es uno de los objetivos de la reunión, ¿cierto? Es conversar con los apoderados y traspasarles esa visión de la empresa. Proceso de transición al mundo laboral que ha tenido diversos resultados. Los que de ser óptimos no solo podrían ser su futura fuente laboral, sino que además se le darían la posibilidad a las nuevas generaciones de alumnos a poder desarrollar este proceso en estas o en otras empresas debido a una buena evaluación.